Claves para ser mejor persona Para muchos el ser una mejor persona implica demostrar ser feliz y aunque mejorar te ayuda a tener más autoestima la felicidad es un sentimiento puede aparecer esporádicamente mientras realizamos cosas que nos gustan o al estar con la persona que queremos Ser una mejor persona es trabajar en ti, construir metas y alcanzarlas pero no solo eso, se trata de percibir y crear un mundo mejor para todos El proceso para ser una mejor persona requiere de adquirir nuevos valores, actitudes y aprendizajes además el tiempo que le dediquemos a ello será de gran importancia Al principio serás muy consciente de todo lo que haces Paulatinamente se convertirá en hábito y así será más fácil Inténtalo Honestidad Empieza contigo El ser una mejor persona tiene que ser para ti y después extenderlo para todos Cuando haces cosas buenas lo transmites, la gente lo siente y se une a ti Sé honesto con tus pensamientos y sentimientos Esto te ayudará a desarrollar el valor de la honestidad con los demás Partir de este valor te ayudará a hacer un cambio y mejorar como persona Pues habrá un claro equilibrio en las decisiones que tomes Sé consciente Tómate el tiempo de hacer las cosas conscientemente Desde respirar hasta comer Hay veces en que la vida resulta ser muy acelerada Pero detente un poco y enfócate en lo que haces Saborea cada comida Siente sus texturas y olores Respira sintiendo el aire entrar a tus pulmones Experimenta cada paso que das Cómo se siente tu cuerpo al moverse El estar consciente de ti y lo que te rodea Hará que sientas mejor empatía Seas más observador y te permitirá ayudar a los demás Hazte responsable Parafraseando la tercera ley de Newton A toda acción corresponde una reacción El hacerte responsable de tus actos Te ayudará a ser mejor No solo existen las responsabilidades negativas Por así llamarlas En donde los sentimientos que surgen son de decepción Tristeza o enojo Existe la responsabilidad positiva Que surge cuando realizas buenas acciones El analizar la responsabilidad de tus actos Te ayudará ya sea a repetirlos O a cambiarlos Y así encontrarás el camino para ser mejor día con día Adiós a la ira La ira es un sentimiento que nos provoca severos daños en la salud Pues aumenta el pulso cardíaco generando taquicardia Además aumenta la producción de adrenalina Lo que altera el equilibrio del cuerpo y el sistema inmunológico Al ser un sentimiento La ira puede aparecer en situaciones de estrés Y desata muchos conflictos Incluso con personas a tu alrededor Por ello Es importante que controles ese sentimiento Y le digas adiós cuando aparezca Puedes ayudarte De respiraciones profundas Meditación Y hasta recuerdos felices Practica la escucha activa Esta técnica tiene como base la teoría del psicólogo Carl Rogers Quien fue pionero en la psicología humanista Rogers define la escucha activa como la habilidad para escuchar conscientemente a otro ¿Cómo es que la escucha activa te ayuda a mejorar como persona? En primera instancia Las personas se sentirán en confianza al hablar contigo Lo que aporta seguridad para otros Además El desarrollar esa habilidad te ayudará a comprender y aprender de los demás Escucha a quien quiera hablarte No los juzgues Y toma sus consejos Sana y perdona Perdonar es un acto de bondad Para reconciliarte contigo y los demás Debes aceptar el perdón Las personas que buscan mejorar comienzan sanando y perdonando Aunque es difícil El perdón te abre nuevas puertas hacia lo positivo El perdón crea poder Pues sueltas los sentimientos negativos hacia lo que te hizo daño Comparte Sin esperar nada a cambio Y no solo cosas materiales Puedes compartir tu tiempo Un poco de tu espacio Incluso tus conocimientos Compartir con los demás es sinónimo de ayuda Y buenas acciones Esto influye en tu bienestar emocional Además Puedes obtener recompensas Como una sonrisa Un abrazo O un gracias Agradece La regla de oro para comenzar a ser una mejor persona es agradecer Sentirte agradecido te ayuda a fortalecer tu salud física y mental Disminuye los niveles de estrés Y te abre camino a la meditación Emplea un diario o blog de notas en donde escribas tu gratitud Hoy la familia de Ciencia del Saber se siente agradecida por tenerte cerca ¿Y tú? Ser una mejor persona depende de ti Pon en práctica estos consejos Y observa tus cambios Haz el bien Para estar bien Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!